Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como cada viernes vamos a trabajar el día de hoy en movilidad y flexibilidad. Ya saben, mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva y espero que les gusten los ejercicios. El tiempo que vamos a trabajar flexibilidad general, pero al final nos vamos a enfocar un poquito en las piernas. Para el trabajo de hoy, solo un tapete, un poco de agua para que se hidrate y más adelante pueden tener a la mano un par de almohadas o alguna superficie que les pueda ayudar, como por ejemplo, puede ser un balón, como este, o varias almohadas dobladas, ok. Bueno, pues vamos a comenzar con calentamiento general, después vamos a hacer ejercicios de cardio para incrementar la temperatura corporal y después nos enfocamos a los movimientos de movilidad y flexibilidad. calentamiento general, bien, pues vamos a comenzar, iniciamos con los talones, elevamos talones alternadamente, 4, 5, 6, 7, 8, subimos los dos y empezamos a accionar sus brazos, eleva talones, cierran los puños, hagan un poquito de fuerza con sus brazos cada vez que levantan el brazo a la altura del pecho, 5, 6, 7, cambio, eterno y ahora levanto los dedos de los pies y llevo los brazos hacia atrás y lo voy coordinando, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos a hacer un poquito de círculo, giramos hacia adentro el tobillo, cambiamos, hacia afuera, bien, vamos con el otro pie, 5, 6, 7, hacia afuera, muy bien, vamos a hacer ligeras flexiones y extensión, ok, flexiono y estiro, alarga su espalda, aprieta su abdomen, 6, 7 y 8, ok, vamos con la parte de la pierna y hacemos círculo hacia adentro, vamos, ahora hacia atrás, cambiamos de pierna, 3, 4, 5, cambio, hacia afuera, hagan el movimiento suave, recuerden que vamos empezando, ok, bien, separamos un poquito más del ancho de los hombros las piernas y voy a hacer una flexión, recuerden de su espalda estirarla, alarguen, alarguen la otra pierna, ahí mantengo esa posición, ok, cambiamos, vamos a la otra pierna. Lo vamos a hacer en dos tiempos en cada lado, 1, 2, cambio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en un tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a girar para empezar haciendo la pantorrilla de la pierna de atrás, ahí me mantengo, solamente esa posición, muy bien, subimos el talón y luego lo bajamos, cada vez que lo bajamos, vamos a procurar apoyar el talón sobre el piso, ok, 1, y alargo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, ok, bien, ahora estiendo la pierna de frente, si puedo llegar con las manos hasta el piso está bien, si no arriba y trato de subir los dedos, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 8, ok, regreso y vamos a flexionar las dos piernas en medio, y ahí mantengo unos segundos esta posición, ok, bien, nos vamos a la otra pierna, me interesa su pie de ahí de atrás, alarga su pantorrilla, sientan como se empieza a activar, ok, el nuevo talón, 1, y hago el esfuerzo por bajar el talón a que toque el piso, ok, suave el movimiento, pero traten de hacerlo amplio, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, vamos con el ploco al frente, alargo la pierna, y elevo los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, ok, bien, vámonos con la cadera, vamos a girar la cadera, a mover la cadera a los costados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, vamos al frente y atrás, aprieten su abdomen durante el tiempo para que lo empiecen a activar también, 7, y 8, círculo, lo más amplio que puedan, ok, el círculo es con la cadera, el tronco no se va a mover, se va a mantener en su lugar y solamente la cadera es la que va a estar girando, ok, última vez, ok, brazos laterales, flexiona el tronco al frente, luego en medio, sobrecito atrás, quito, hago tensión con los brazos, comenzamos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y cambio, flexiono, 1, 2, ahora giro, regreso, 5, 6, 7, el otro lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, voy al frente y son la metaflexión de la espalda y extensión, mantengo los brazos laterales, y 1, extiendo, 2, extiendo, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien, ok, bien, vamos con los hombros, vamos a subir y bajar únicamente hombros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, círculo al frente, traten de hacer el movimiento lo más amplio que puedan, cambio, vamos hacia atrás, y 1, 1, 2, 5, 6, 7, y 8, ok, las manos en la nuca, cierro codos y abro codos, cuando abro codos, activo pectoral, ok, abro, y 1, 2, 3, 4, traten de abrir sus codos lo más que puedan, trabaja su pectoral y trabaja sus hombros, 2, 3, 4, 5, bien, este, estoy en hombros, vamos con los brazos arriba, me perdí, arriba, atrás de las orejas, calo los brazos, 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora hacia abajo, del tronco para atrás, 4, 5, 6, 7, alternamos, 1 arriba, otro abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, separo piernas, y voy a hacer 2 círculos grandes, y voy a flexionar el tronco lo más abajo que pueda, ok, después 2 atrás, y alarma el espalda, bien, comenzamos, y 1, 2, abajo, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 3, 4, 5, 6, 7, continuo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien, bien, jalamos el brazo, frente, lo más que pueda, bien, voy arriba, y del codo jalo hacia atrás, muy bien, vamos con el otro brazo, cambiamos, abriga y atrás, bien, vamos a las manos, giramos, perdón, bajamos dedos hacia abajo, cambio, cambia hacia arriba, muy bien, la otra mano, hacia arriba, hacemos un poquito de círculos, cambio al otro lado, ok, nos falta el cuello, ok, flexiona el frente, en medio, extiendo atrás y regreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cambiamos, ahora la flexión es a los costados, regresando por el medio, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torsión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, círculo, suave los círculos, cambiamos, al otro lado, ok, muy bien, bien, vamos con la siguiente parte, que es la parte de carne, voy a explicar los ejercicios, le voy a pedir a mi compañera Lara, que me está acompañando hoy, este, Lara, 20 segundos Tabatas, 20 segundos de trabajo, por 10 segundos de receso, si, el primer ejercicio, vamos a hacer trote, elevando talones atrás, lo voy a hacer lateral, ok, tratando de que los talones, lleguen a los glúteos, si no puedo saltar, ya lo saben, nada más hago el movimiento, lo más rápido que puedan, ok, coordinándolo con sus brazos, para que también estén trabajando, siguiente ejercicio, son desplazamientos laterales, es aquí, si tengo mucho espacio, puedo hacer dos, si no, solamente hago uno, eso sí, cada vez que bajo, tengo que tocar con la mano el piso, pero sin doblar la espalda, traten de alargar la espalda, si no puedo saltar, desplante atrás, desplante atrás, ok, siguiente ejercicio, me voy a ir al piso, para hacer plancha, y en la plancha, voy a elevar la rodilla, como si quisiera tocar mi codo contrario, ok, si eso me cuesta mucho trabajo, solamente me mantengo aquí, con antebrazos, cuidando que la espalda, no se afloje, ok, tampoco el abdomen, siguiente ejercicio, es una patada lateral, y hago una sentadilla, ok, la sentadilla no la hagan chiquita, hagan la profunda, ok, si no puedo elevar tanto la pierna, chiquito, si está, bien, siguiente ejercicio, nosotros les llamamos elefantes, pero es apoyar las palmas de las manos al frente, y elevar los talones, saltando, si está, si no puedo hacerlo, con los saltos, solamente elevo, ok, si no puedo, la espalda recta, y solamente levanto las piernas, si, siguiente, son ocho ejercicios, así es de que hay que darle con todo, bien, el siguiente ejercicio, después de los elefantes, son velas, la vela es este ejercicio, levanto las piernas, aquí las mantengo arriba, y subo la cadera, ok, si no puedo tan alto, solo despegando un poquito, la cadera, del piso, eso sí, apretando mucho el abdomen, siguiente ejercicio, los pescaditos, pero ahora con los brazos extendidos, acostado poco abajo, brazos y piernas extendidas, procurando que no se doblen las rodillas, y que vayan los talones juntos, si está, si no puedo hacerlo así, las manos en el lugar, si está, de lo que se trata es que se levante, el cuadriceps o que se despegue, del piso, ok, bien, me voy a tratar, antes de empezar, para tener mucha, energía, ok, ok, ganó, ¿listas? nos sube la musa, el volumen para, agarrar aquí más, energía, ok, listos, ok, que les voy diciendo, primer ejercicio, la mesa atrás, ahora, eso es, en la polo salta, ya lo saben, ok, solo esto, lo más rápido que pueda, ok, descansamos, respiramos, nos concentramos, para los desplazamientos laterales, ¿listos? ahora, loco el piso, traté de hacerlo, lo más rápido posible, si no lo puedo hacer así, con los, pulos, planta atrás, ok, eso sí, flexionen bien, descansamos, siguiente ejercicio, planchas, llevando rodillas a los codos, listos, ahora, procuren apretar su abdomen, ok, su espalda, su espalda, vamos, vamos, lo más flexionada, la rodilla que pueda, se la puede hacer aquí, descanso, vamos arriba, patada sentadilla, ok, listos, ahora, la sentadilla profunda, ok, aprieten sus puños, cada vez que los flexionen, si no puedo tan grande, chiquita, descansamos, elefantes, elefantes, listos, 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 ahora, vamos, 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 si no puedo, sube aquí, ok, con la espalda arriba, y le volteamos, descansamos, siguen las velas, listos, allá está el abajo, ahora, aprieten su abdomen, vamos, vamos, si no puedo tan grande, chiquito, ok, descansamos, siguen los pescaditos, ahora, antes de estirar sin brazos, ok, me olvidé del último, el siguiente es abdominales en C, listos, ahora, si no puedo hacer esto, solamente aquí, descansamos, ok, ok, terminamos, perfecto, ¿cómo están? ¿todo bien? espero que sí, ok, pueden hidratarse ahora, ok, si así lo desean, terminamos la parte de carne, no más, si no nos da tiempo de lo demás, ok, bien, vámonos, ahora sí, al trabajo de movilidad, y flexibilidad, si gustan, pueden quitarse sus zapatos, tenis, calcetines, lo que quieran, como ustedes se sientan más cómodos, bien, ¿cómo vamos? ¿tiempo? muy bien, ok, primer ejercicio, voy a flexionar, voy a ponerlas, separando las piernas, un poquito más de la altura de los hombros, y voy a colocar las manos en el piso, ok, ahí me voy a mantener, si no pueden al piso, aquí está bien, hasta donde lleguen, ahí me mantengo, por unos segundos, ok, si puedo llegar más, llego más abajo, procuren no hacer molleos, procuren solamente mantener la posición, si no pueden llegar al piso, pueden separar un poco más sus piernas, y eso les va a ayudar, a que lleguen al piso, pero si son más flexibles, pues juntan más las piernas, ok, ok, bien, siguiente ejercicio, lo voy a hacer lateral, para que chequen de qué se trata, estoy en esta posición, ahora voy a tratar de flexionar los codos, a que lleguen los codos al piso, y ahí me mantengo, ok, los esquiotibiales empiezan a trabajar, traten de que su espalda esté recta, y recuerden estar respirando, ok, descansamos un poco, y ahora voy a hacer, flexión, estiro, relevé, es elevar los talones, y luego los vuelvo a bajar, ¿de acuerdo? Empezamos ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y descanso, subo redondito, descansen un poquito, y lo vamos a repetir, ok, primero mantenido, y después un poquito más dinámico, bien, vamos a la segunda vuelta, siete, ocho, y ahí mantengo, flexionando codos, si no alcanzo a llegar, traten de separar un poquito más las piernas, para que se acerque más el codo al piso, alarguen su espalda, recuerden, vamos a hacerlo dinámico, siete, ocho, y flexiono, extiendo brazos, relevé, y abajo, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cinco, muy bien, flexionando rodillas, y subo redondito, siguiente ejercicio, misma posición, pero ahora vamos a llevar el cuerpo y los dos brazos a la pierna derecha, ok, y empezamos, ahí lo mantengo, puedo frenar de mi tobillo, la intención es que la frente llegue a la rodilla o a la pierna, pero con la espalda recta, ok, no la flexionen, hasta donde puedan llegar estirando la espalda, y ahí va, esa misma pierna, la derecha, la van a flexionar, flexiono, y estiro, y uno, y estiro dos, si necesitan separar un poquito más las piernas, háganlo para que el movimiento sea más amplio, uno, y estiro dos, dos, estiro, tres, si pueden bajar más, por supuesto que estaría muy bien, cuatro, y estiro, cinco, estiro, seis, vamos, tres más, siete, perdón, tres más ahora, ocho, nueve, y diez, ok, fíjense bien, ahora la pierna que van a flexionar, seguimos con las manos en la pierna derecha, pero la pierna que voy a flexionar ahora es, izquierda, y estiro, y uno, mantengan un segundito en esa posición, si se notan, el trabajo se siente en la pierna que está extendida, eso es, tres, vamos, mantengo un poquito ahí, cuatro, cinco, vamos, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, y el último, y cinco, ok, voy al centro, flexiona las rodillas, y subo redondo, descansamos un poquito, y esta misma serie lo vamos a hacer del lado contrario, ok, váyanme diciendo cómo van, si sienten los estiramientos, sienten el trabajo, la flexibilidad en la parte posterior de las piernas, me van comentando si gustan, bien, vamos a comenzar, primero mantengo la posición ahí, uno, dos, tres, recuerden estar respirando todo el tiempo, ok, seis, siete, ocho, nueve, y diez, flexiona, la pierna que estamos tomando, uno, y estira, dos, y estira, tres, y estira, cuatro, recuerden que estos movimientos son suaves, lentos, vamos al seis, y estira, siete, y estira, tres más, estiro, ok, sigo con las manos en la pierna izquierda, y vamos con la presión del otro lado, uno, y al lado, dos, tres, cuatro, cinco, cinco más, inhalo y exhalo, dos más, última vez, y estira, voy al centro, un poco pies, flexiono rodillas, y subo redondo, ok, muy bien, vamos al siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, voy a poner la pierna flexionada al frente, la de atrás está extendida, apoyando metatarsos, y voy a levantar el brazo contrario, ahí me voy a mantener, traten de bajar, lo más que puedan, y alarguen su pierna de atrás, recuerden que esta rodilla no remasa los dedos de ese pie, muy bien, cambiamos de pierna, apoyo una mano, y subo el brazo contrario, y subo el brazo contrario, descansamos, podemos montar las piernas, y lo vamos a repetir una vez más, bien, pierna derecha, estira la de atrás, apoyen el tatarso, y de la otra, procuren bajar lo más que puedan, bien, cambiamos, y subimos el otro brazo, voy a bajarlo, porque traigo una lesión, y me molesta, pueden ponerlo aquí, pero el brazo va arriba, ok, bien, descansamos, montamos las piernas, ok, bien, siguiente ejercicio, es un poquito más dinámico, son patadas, voy a hacer primero la patada, no me voy a mover un poquito más, con la cara, ok, bien, me apuesto, me recargo en los antebrazos, y voy a hacer 10 patadas, ok, primero con la pierna derecha, después voy a mantener mi pierna, en punta, y luego voy a hacer flex, ok, ese mismo, ese mismo ejercicio, lo repetimos para la pierna izquierda, bien, vamos a comenzar, 7, 8, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, y 10, la materia con la pierna arriba, recuerda hacer respirar, y jalo la pierna, inhalo y exhalo, y ahora voy a hacer flex con el pie, puedo tomar de los dedos, y jalar un poquito, inhalo y exhalo, muy bien, la presiono, la llevo al pecho, lo más, más al pecho que puedan, y vamos a cambiar, bien, lo voy a repetir igual, con la pierna izquierda, 7, 7, y, 1, 2, 3, 4, cuide que su pierna de abajo, esté también trabajando, esté extendida, su abdomen, todo el tiempo está accionado, porque están en esta posición, y me quedaré, y no regresar, muy bien, vamos a flex, la flexión, y la llevo al pecho, siguiente ejercicio es el mismo, la misma dinámica, pero ahora la pierna es lateral, ok, si ustedes en casa, otro día pueden repetir la rutina, pueden hacer otra serie más, de cada una de las piernas, dependiendo del tiempo que ustedes tengan, ok, bien, nos colocamos lateral, cuide que la cadera no se vaya para atrás, que esté alineada, cuando voy a subir la pierna, voy a procurar que la rodilla vaya rotada hacia afuera, ok, y comenzamos, si, 1, 2, 3, esta mano me sirve para equilibrar, ok, 6, 7, 8, 8, 9, y mantengo, si pueden jalar más, adelante, si se sienten más cómodos en esta posición, también pueden hacer, ok, hacemos nuestra flex, y jalamos un poquito más, su pierna de abajo también está trabajando, extiendanla, May, y para eso, si nos hiciste, podemos usar, ayudarnos a la liga, perdón, si, claro, bien, cambiamos de pierna, si, si, por supuesto que si, el trabajo con la liga, les va a ayudar mucho, de hecho, pueden trabajar fuerza también, y flexibilidad con la liga, hay, en otra clase más, voy a ver ese trabajo, pero, claro que si, con la liga estaría también muy bien, bien, vámonos del lado contrario, ok, comenzamos, si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, tres más, dos, tres, se queda arriba, puedo estar aquí, o puedo estar acostado, y jal, eso sí, pueden que su cadera no se gire, ok, que no se vaya para atrás, bien, hago mi flex, y jalo, un poquito más, ok, descanso, y nos vamos a ir hacia atrás, en cuatro puntos, voy a patear mi pierna, ok, diez repeticiones, comenzamos ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si su liga está muy larga, pueden darle una vuelta en el tobillo, para que se haga más tensa, y sea más fuerte el trabajo, y alargo, cuida que su pierna, su cadera esté derecha, no girada, hago flex, y subo un poquito más, vamos, vamos, más arriba, date de estirar su pierna, y descanso, me puedo ir atrás, me siento en los talones, y así descansamos las piernas, ok, bien, vamos, siguiente pierna, y empezamos ahora, siete, ocho, nueve, se mantiene, alarguen todos, sus brazos, su espalda, tratén de subir más, ok, hago flex, y subo un poquito más, alargo, 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 respiren, recuerden, está respirando, y descanso, voy atrás, relajo, bien, ok, vamos a hacer ahora, círculos, para trabajar un poquito más, eso hace, déjenme hidratar un poquito, bien, siguiente ejercicio, vamos a hacer, círculos laterales, ok, vamos a procurar hacerlo, suave, pero muy amplio, cuatro para afuera, y luego cuatro para adentro, ok, comenzamos ahora, uno, cuando llevan la pierna lateral, cuiden que esta cadera no se mueva, ok, la cadera tiene que estar bien, bien controlando, tres, cuatro, vamos de regreso, y vamos de regreso, y vamos de regreso, y vamos de regreso, siguiente ejercicio, nos vamos a colocar en esta posición, les llamamos ranitas, porque vamos a separar las rodillas, lo más que podamos, y vamos a colocar, los antebrazos, y vamos a mantenernos, ahí, con las dos piernas flexionadas, por unos segundos, puedo llevar mi cadera al frente, y atrás, pero ligeramente, suavemente más bien, estos movimientos, procuren no hacerlos, con mucha fuerza, me refiero, porque si no se lastiman, hay algunos ejercicios, que son más dinámicos, pero tienen que ser controlados, como las patadas que hicimos, fueron dinámicas, y fueron controladas, ok, bien, vamos a extender una pierna, y nos vamos a mantener, con la otra pierna flexionada, en esta posición, recuerden que su rodilla, procure que vaya rotada, hacia atrás, y vamos a mover la cadera igual, al frente y atrás, y, uno más, y cambiamos, y cambiamos de pierna, flexión, la que está extendida, y hago lo contrario, con la otra, y mantengo, esa posición, flexiono la otra rodilla me incorporo despacio junto a mis rodillas y descanso bien, el último ejercicio es el mismo de ranita pero es lo que les pedía puede ser que pongan una pilita de colchones así y entonces me voy a arrancar en esa pilita y voy a bajar con la extender la otra ¿de qué se trata? de que esta pierna que está flexionada, suba, se eleve para que tengamos un poquito mayor de octava ¿de acuerdo? puede ser con esa en la pilita y puede ser con algo más alto ustedes lo deciden ¿ok? bien, vamos a hacer unos segunditos antes de terminar con nuestros ejercicios devuelve la calma mantengo esta pierna flexionada y la otra la estima y ahí me mantengo este ejercicio sobre todo es para las personas que ya tienen un poquito más de flexibilidad las que todavía no tienen suficiente flexibilidad háganlo a nivel del piso ¿ok? no lo hagan con este con este cambio esta variante muy bien flexiono la rodilla extendida la cierro y cambiamos ustedes en su casa pueden sí, en su casa sobre todo pueden mantenerse más tiempo ¿ok? y lo repetimos con la otra pierna la flexionada sobre el balón o la pila de colchones y la otra extendida inhalo y exhalo recuerden muy bien flexiona la pierna que está extendida la acerco y descanso esto lo pueden repetir dos, tres cuatro series ¿ok? dependiendo del tiempo que tenga solo me resta que hagamos algunas respiraciones para volver a la cama nos acostamos boca arriba y nos vamos a relajar respiramos por la nariz y exhalamos inhalo exhalo una vez más inhalo y exhalo bien voy a llevar mi pierna derecha al pecho como hace un rato y la voy a llevar lateral deje su homo plato contrario al piso relájense sientan como sus músculos están relajando regreso al pecho y cambio la pierna bien vuelo lateral deje su homo plato contrario en el piso disfruten ese estiramiento regreso al pecho ok las dos rodillas al pecho me voy a ir lateral y me voy a levantar lo voy a incorporar muy despacio muy lentamente hasta llegar arriba jalo mi cuello flexiono estiro mi cuello lateral muy bien cambiamos de lado al frente hacia atrás hacia la cobertura muy bien brazo arriba atrás cambio de brazo arriba y atrás y terminamos muy bien pues espero que les haya gustado que les sirvan estos ejercicios yo los invito a que los realicen durante toda la semana y pues por mi parte ha sido todo el día de hoy nos vemos la próxima vez que tengan un bonito fin de semana cuídense mucho chau chau r rough chau Gracias.